Este programa es auspiciado por la clínica Bazar Lipo, del doctor Ignacio Tapia Vargas. ITV Digital presenta Estás invitado a ver El Condimento Carapanza. Encontrarás humor, música y danza, deportes y política, datos curiosos, chisme, farándula y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Este es el equipo del Condimento Carapanza. ¡Otuloso digo! ¡Carapanza soy! Bienvenidos a este nuevo programa del Condimento Carapanza. Mi nombre es María José Cerna. Mi nombre es Ángeles Pazzi. Y hoy vamos a tener en el programa un poco de... Vamos a tener lo que hemos ido a Punilla con los de Calentando Corazones. También lo de la... Un poco de la Feria de la Primavera que se realiza el sábado en la Avenida de las Américas. Y por último, pero no menos importante, y creo que lo que va... No se lo pueden perder este fin de semana. Vamos a tener... Un museo de nuestro cole, porque nosotros éramos exalumnas del Colegio María. El Museo San Felipe Neri. Les vamos a estar hablando un poquito, explicando y mostrando una que otra imagen para que no se pierdan lo que va a ser este museo. Sí. Contanos Ángeles un poquito de lo que ha sido lo de Calentando Corazones. Ha sido una bonita experiencia. La verdad han ido varios voluntarios, no contábamos que iba a ir tanta gente. Hemos salido un poquito tarde y la verdad lo hemos logrado. Hemos llegado a mucha gente, hemos llevado juguetes, hemos llevado ropa y hemos compartido una linda tarde con los niños. Hablando de un poco de Calentando Corazones, ya los hemos tenido invitados aquí en uno que otro programa. Y para la gente que no sabe qué es esto, son un grupo de jóvenes que... Voluntarios. Son voluntarios los martes, llevan un poco de... Un pequeño refrigerio. Un pequeño refrigerio a gente de escasos recursos, pero también lleva una gran sonrisa. Claro que sí, momentos únicos con ellos. ¿Qué te parece? Es una actividad muy importante, como nos comentaba Ángeles, en la cual digna actividad de vivir, de compartir y les vamos a mostrar un poquito de lo que ha sido esto. Vámonos con el pequeño video. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a un corte comercial. Gracias por ver el video. Gracias. Estás aquí. Gracias. 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 Campaña. Gracias. Carapanza. Gracias. Gracias. Y 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 casitas y un sinfín de regalos que son totalmente ideales para tu enamorada, para tu mamá, tus hermanos, en fin, una belleza de feria. Una feria muy interesante, la cual valió la pena visitar y les vamos a estar mostrando un poco más acerca de las ferias de los fines de semana. Bueno, espero que les haya gustado el video. En el cual les hemos tratado de mostrar lo que ha sido la feria de la primavera, la cual ha estado interesante, he visto muchas cosas. Y como decía ayer Pedro, que no está aquí, muy diferente a la feria del tamal y el tojorí, la verdad esta feria ha sido más organizada y creo que no había mucha gente, ¿no? Estaba, a la hora que yo fui, la verdad estaba un poco vacía, pero la verdad es que la organización, cabe en la que el carita felicitar a los organizadores porque estaba 10 de 10. Sí, muy organizada, la verdad. En la región, había variedad de productos, tú podías delicarte ya sea de comida, helado. Wow, todo. ¿Qué has probado? Había probado un montón de cosas, empezando por somó, un helado de hondongo, también un helado. Artesanal, mi imagina. Artesanal, claro que sí. Bueno, contarles un poco acerca de por qué Pedro no está aquí. ¿Por qué, majito? A ver, contanos. Nuestro amigo Pedro se va hoy a la Expo Cruz. ¡Guau! ¡Qué interesante! Va a estar ahí y nos va a poder mostrar un poquito acerca de cómo está allá la feria. Esperemos que nos traiga varias notas, ¿no? Porque va a estar grandes personajes, grandes influencers allá igual. Sí, y felicitarlo y obviamente mostrarle todo nuestro apoyo y todo nuestro orgullo. Porque va a estar, si no me equivoco, va a estar con Potosina ahí. Ah, no, no sabía la verdad. Entonces, mandarle un abrazo y toda la suerte del mundo. Ahora sí, nos vamos a un corte y al volver tenemos lo de San Felipe Neri. Nos vamos a mostrar un poquito acerca de lo orgullosos que nos sentimos de nuestro colegio. Sí, es del hermoso colegio. Y la feria que va a estar este fin de semana y no se la pueden perder. Vámonos a un corte. Le damos la bienvenida a la nueva era en cirugía plástica de la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas. La clínica Basar Lipo, un referente en cirugía plástica para Bolivia. Contamos con la última tecnología en equipos de quirófano y fisioterapia. Salas confortables para el descanso postoperatorio y consultorios externos para la evaluación de nuestras cirugías y procedimientos tales como cirugía nasal, cirugía masculina, cirugía mamaria, cirugía reconstructiva, cirugía de reasignación genital, medicina estética, restauración capilar, feminización y masculinización, cirugía para quemaduras, rejuvenecimiento abdominal, rejuvenecimiento facial, cirugía de glúteos, lipoescultura, rinoplastía, otoplastía, veflaroplastía. Todo esto en un solo lugar. Basar Lipo, en Sucre, calle Colón 526, frente a la Facultad de Medicina. Y a manos al 7612 3237 www.clinicabasar.com Basar Lipo, el arte detrás de la ciencia. Ahora puedes bajar nuestra aplicación ITD Digital. Ingresa a Play Store, identifica nuestro logo y haz clic. Y tendrás 24 horas de televisión digital. La mejor programación, arte, cultura, ciencia, medicina, deportes y las noticias. ITD Digital. El primer canal online en Sucre. Hola, soy el doctor cuidadoso de la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Sabemos que el coronavirus te tiene muy preocupado. Por eso es importante aplicarte la vacuna. ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado la Ley 454, Ley de Incentivo a la Aplicación de la Vacuna. Los cuatro municipios que logren más del 90% de inmunización serán premiados con un millón de bolivianos que se entregarán a los cuatro municipios ganadores. Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Legislando para el Pueblo. Nada es más fuerte que el amor de una madre. Porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día. Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable de ese maestro albañil que se levanta cuando otros regresan a dormir. Porque lleva en sus espaldas a su familia y a muchas cada vez que elige lo mejor. Nada es más fuerte que la unión de mi gente que se mezcla como nobles materiales para nunca dejar de crecer. Nada es más fuerte que la fe como la de nuestros trabajadores que movieron montañas, montañas de cemento. Nada es más fuerte. Unidos por la fuerza de un pueblo. Unidos por Fancesa. Cemento Fancesa. Protagonistas del desarrollo de Bolivia. Los tiempos han cambiado. ITV Digital. El arte detrás de la ciencia. El primer canal online en su cree. Si tú no estás aquí, estás en los tiempos de antaño. ITV Digital. Estás en onda. 483 años de grandeza. Fundación de la Villa de la Plata. 29 de septiembre de 1538. Gonzalo Pizarro. Se asienta en las faldas de los cerros Zicacica y Churuquilla. En el sector de Higuaia Pajja. Una antigua población indígena de los Charcas. En un valle cubierto por bosques de cedro. Se funda la Villa de la Plata. 483 años de vida. Felicidades Villa de la Plata. Hoy Sucre. Capital de Bolivia. ITV Digital. El arte detrás de la ciencia. Pensando en su comodidad, ponemos a disposición la aplicación móvil Elapas. Donde podrá conocer consulta de deudas, trámites y envío de lecturas. Desde Play Store, en su celular, descargue la aplicación Elapas. Regístrese con una cuenta Gmail para acceder al servicio Mis Medidores. Para saber sobre deudas pendientes, facturas pagadas, envío de lecturas. Debe introducir el código de usuario y número de cuenta que se encuentra en la factura y aviso pro forma. En la aplicación también encontrará consulta y guía de trámites, comunicado, puntos de cobranza y teléfonos de contacto. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Esta entidad es regular y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanediento Básico. La rinoplastía es hacer el arte, una ciencia, calcular bien la forma de la nariz, calcular el resultado completamente natural. Un resultado que, aparte de eso, tiene que agradar a la paciente. La rinoplastía es limitar esas imperfecciones y hacerlas perfectas. Es realmente una cirugía que nos apasiona mucho. Es una cirugía que la disfrutamos. Es una cirugía que ponemos todo el empeño en tratar de buscar la satisfacción del paciente. Este es el resultado posoperatorio inmediato. Una cirugía que nos agradó mucho en el resultado. Una rinocitoplastía estética y funcional. La clínica Bazar Lipo, del Dr. Ignacio Tapia Vargas. Sí, por tan solo 100 bolivianos. Llévate a la casa de tus sueños. Sí, 100 bolivianos. Casa de cuatro plantas, a nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo, en calle Asfaltada. Servicios básicos completos. Sorteo, con salida forzosa, este 30 de octubre. Además de premios adicionales. Puntos de venta por toda la ciudad. El dinero recaudado es para la compra de la planta de oxígeno que tanta falta le hace a nuestra ciudad. Campaña Oxígeno por la Vida. ¡Súmate! Bueno, ahora sí, a ver, comentanos un poquito acerca de lo que va a ser el sábado, Churka. Ya, va a haber un museo. Este museo se realiza por la promoción y a veces incluso la pre-promo. Dos veces al año se realiza. Vos has estado en la promo y yo también. Contarles un poquito acerca de lo que se realiza. El Museo San Felipe Neri y el Colegio María Auxiliadora es uno de los museos más grandes que tenemos aquí en Zucre. Que tiene una de las mejores vistas. La verdad es que su principal atractivo es... La terraza. La terraza. Y nosotros somos exalumnas de este colegio. Comentarles que todo lo que se reúne, todos los fondos reunidos de este museo... Van a la... Es para el viaje-misión. Cada año se realiza un viaje-misión en el cual son encargadas las chicas de la promoción y es un trabajo conjunto entre promoción y pre-promoción. Contarles que es un museo como tal, pero ahí funciona un colegio y que eso no tiene nada que ver con que el museo esté totalmente impecable. La verdad es que el cuidado y el mantenimiento que le dan las hermanas es muy bueno. Aparte que es un colegio de señoritas, ¿no ve? Entonces, igual ayuda. En parte es mucho. Eso también hace mucho. Y invitarles, ¿no? A lo que va a ser, a que apoyen también a esta actividad del día sábado. Claro que sí, porque se van a abrir todo lo que hay ahí. La cripta, el túnel de caracol. Eso va a estar abierto. Y decirles que también van a haber guías. Esto es algo de los mejores atractivos, si no me equivoco. Claro que sí, porque son las más alumnas. Porque son las más alumnas, las cuales te van a explicar parte por parte, totalmente detallada, de cómo es, cómo ha sido el museo en sí. ¿En qué parte estabas vos, Majito? ¿Alguna vez has expuesto? Yo estaba en la organización, ya que era la presidenta del curso. Entonces, yo estaba en todo lo que era la organización. Me tenía que mover. De un lado para arriba, abajo, ¿verdad? Y después, grande el cole, entonces, imagínense. Yo he sido guía, la verdad, he estado guiando de arriba y abajo, los cuadros, un poco de la terraza. Ahí dice que toda la infraestructura son traídas del Cerro Churuque y a las Piedras, ¿verdad? Claro que sí. Contarles y volverles a invitar y decirles que no se pierdan esta hermosa actividad. Este fin de semana, cabe recalcar que como cada fin de semana hay varias actividades. Si hay algo que no les hemos comentado es que el anterior fin de semana ha habido el domingo lo que es el baile de los negritos. ¡Ah, cierto! Los chintanquis igual. Claro que sí, yo he estado presente. Ha sido una actividad muy, muy bonita. Como ustedes ya saben, la plaza está peatonalizada los días domingo, entonces, ahí hemos podido disfrutar un poco acerca de lo que es este baile, que es muy, muy bonito. Y aparte que ya se acerca igual. Sí, a mí igual ya se acerca igual Navidad y tú igual vas a Sudáñez, ¿no? O voy a Sudáñez y voy también a cerrar. Es otros destinos que no se pueden perder y también les vamos a estar mostrando un poco acerca de esto. Sin más, dámamos una pequeña invitación para lo que es el Museo de San Felipe Neri. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es un pequeño video invitación para dejarlos un poquito picados acerca de lo que va a ser, de lo que vamos a tener este sábado en el Museo San Felipe Neri. Sin más, vámonos a un pequeño corte y a la vuelta. Tenemos, creo, a Pedro. Creo que vamos a hablar con Pedro, pero sin más, tenemos muchas más sorpresas. Le damos la bienvenida a la nueva era en cirugía plástica de la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas. La Clínica Basar Lipo, un referente en cirugía plástica para Bolivia. Contamos con la última tecnología en equipos de quirófano y fisioterapia. Salas confortables para el descanso post-operatorio y consultorios externos para la evaluación de nuestras cirugías y procedimientos tales como cirugía nasal, cirugía masculina, cirugía mamaria, cirugía reconstructiva, cirugía de reasignación genital, medicina estética, restauración capilar, feminización y masculinización, cirugía para quemaduras, rejuvenecimiento abdominal, rejuvenecimiento facial, cirugía de glúteos, lipoescultura, rinoplastía, otoplastía, beflaroplastía, todo esto en un solo lugar. Basar Lipo, en Sucre, calle Colón 526, frente a la Facultad de Medicina, y a manos al 7612-3237 www.clinicabasar.com Basar Lipo, el arte detrás de la ciencia. Ahora puedes bajar nuestra aplicación. ITV Digital, ingresa a Play Store, identifica nuestro logo y haz clic, y tendrás 24 horas de televisión digital. La mejor programación, arte, cultura, ciencia, medicina, deportes y las noticias. ITV Digital, el primer canal online en Sucre. Hola, soy el doctor cuidadoso de la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Sabemos que el coronavirus te tiene muy preocupado. Por eso es importante aplicarte la vacuna. ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado la Ley 454, Ley de Incentivo a la Aplicación de la Vacuna. Los cuatro municipios que logren más del 90% de inmunización serán premiados con un millón de bolivianos, que se entregarán a los cuatro municipios ganadores. Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca. Legislando para el pueblo. Nada es más fuerte que el amor de una madre, porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día. Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable de ese maestro albañil que se levanta cuando otros regresan a dormir, porque lleva en sus espaldas a su familia y a muchas cada vez que elige lo mejor. Nada es más fuerte que la unión de mi gente que se mezcla como nobles materiales para nunca dejar de crecer. Nada es más fuerte que la fe como la de nuestros trabajadores que movieron montañas, montañas de cemento. Nada es más fuerte, unidos por la fuerza de un pueblo, unidos por Fancesa, Cemento Fancesa, protagonistas del desarrollo de Bolivia. Los tiempos han cambiado. ITV Digital. El arte detrás de la ciencia. El primer canal online en su creer. Si tú no estás aquí, estás en los tiempos de antaño. ITV Digital. Estás en onda. 483 años de grandeza. Fundación de la Villa de la Plata. 29 de septiembre de 1538. Gonzalo Pizarro. Se asienta en las faldas de los cerros Sica Sica y Churuquilla. En el sector de Higuaia Paxia. Una antigua población indígena de los Charcas. En un valle cubierto por bosques de cedro. Se funda la Villa de la Plata. 483 años de vida. Felicidades Villa de la Plata. Hoy Sucre, capital de Bolivia. ITV Digital. El arte detrás de la ciencia. Pensando en su comodidad, ponemos a disposición la aplicación móvil El Apas. Donde podrá conocer, consulta de deudas, trámites y envío de lecturas. Desde Play Store, en su celular, descargue la aplicación El Apas. Regístrese con una cuenta Gmail para acceder al servicio Mis Medidores. Para saber sobre deudas pendientes, facturas pagadas, envío de lecturas. Debe introducir el código de usuario y número de cuenta que se encuentra en la factura y aviso pro forma. En la aplicación, también encontrará consulta y guía de trámites, comunicados, puntos de cobranza y teléfonos de contacto. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Esta entidad es regular y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanimiento Básico. La rinoplastía es hacer el arte, una ciencia, calcular bien la forma de la nariz, calcular el resultado completamente natural. Un resultado que, aparte de eso, tiene que agradar a la paciente. La rinoplastía es limitar esas imperfecciones y hacerlas perfectas. Es realmente una cirugía que nos apasiona mucho. Es una cirugía que la disfrutamos. Es una cirugía que ponemos todo el empeño en tratar de buscar la satisfacción del paciente. Este es el resultado posoperatorio inmediato. Una cirugía que nos agradó mucho en el resultado. Una rinoplastía estética y funcional. La Clínica Bazar Lipo, del Dr. Ignacio Tapia Vargas. Sí, por tan solo 100 bolivianos. Llévate a la casa de tus sueños. Sí, 100 bolivianos. Casa de cuatro plantas, a nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo, en calle Asfaltada. Servicios básicos completos. Sorteo, con salida forzosa, este 30 de octubre. Además de premios adicionales. Puntos de venta por toda la ciudad. El dinero recaudado es para la compra de la planta de oxígeno que tanta falta le hace a nuestra ciudad. Campaña Oxígeno por la Vida. ¡Súmate! Bueno, continuamos y creo que tenemos un video de la salla, de lo que ha sido el domingo, ¿no? Les vamos a mostrar un poquitito acerca de lo que ha habido el domingo. No tenemos lo de los chuntunkis, se los vamos a mostrar el lunes. Sí, claro que sí. Pero les vamos a mostrar un poquito de la salla. No tenemos lo de los chuntunkis, se los vamos a mostrar un poquitito acerca de lo que ha habido el domingo. No tenemos lo de los chuntunkis, se los vamos a mostrar un poquitito acerca de lo que ha habido el domingo. No tenemos lo de los chuntunkis, se los vamos a mostrar un poquitito acerca de lo que ha habido el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! Alay no, la verdad es que estamos con duda, pero es una iniciativa muy buena y muy, muy bonito. Ahora les vamos a mostrar un poco acerca de, como ustedes saben, en este programa nosotros mostramos emprendimientos, mostramos empresas y pequeños emprendedores, y ahora les vamos a mostrar un poco de un delicioso pollo que hemos ido a probar el otro día, la verdad es que 10 de 10. ¡Vámonos con el pequeño videito! Chicos, nos encontramos en Chucky's Chicken. Vamos a probar a ver qué tal. Chucky's Chicken ¡Guau! ¡Qué lindo, Majito! ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, primero decirles que este lugar se encuentra en la avenida Martín Cárdenas, que es un lugar pequeño, pero la verdad es que 10 de 10, el sabor de las papas, el arroz, los pollos totalmente crujientes y el fuerte de este lugar es las alitas. Hemos ido por esa recomendación porque la verdad es que las alitas estaban muy, muy ricas. No se pierdan de ir a probar a este lugar que se llama Chucky Chicken. Claro que no, porque me han dejado con el antojo. Y aseguro que a los demás también. También. No se lo pierdan. Agradecerles por habernos acompañado en un programa más. Decirles que nos sigan en nuestras redes, que si tienen un emprendimiento, si quieren impulsar su empresa, nos pueden hablar. Estás con... Ángeles Pazzi, 47. Yo estoy con Majo Serna, entonces síganos. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Mañana vamos a tener... Un especial con Palmenia, que no se lo pierdan igual en el mismo horario. Y con nosotros nos vemos el lunes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Adiós. Este programa fue auspiciado por... La Clínica Basar Lipo, del Dr. Ignacio Tapia Vargas. Y TV Digital presentó... Nuestra querida Sucre. Ciudad de los cuatro nombres. Hermosa ciudad blanca. Llena de cultura y turismo. Cementerio de dictadores. Y tú, estás invitado a ver... El Condimento Carapanza. Encontrarás humor, música y danza. Deportes y política. Datos curiosos, chisme, farándula y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Este es el equipo del Condimento Carapanza. Orgulloso digo... Carapanza soy...